Hola amigos de Aprender es Fácil y bienvenidos al curso de matemáticas con el cubo Rubik. Mi nombre es David Karamazana, soy ingeniero informático y podéis contactar conmigo a través de mi cuenta en Twitter, arroba David Karamazana. Bien, llegamos al tercer paso del cubo Rubik, ya hemos conseguido tener una cara de forma ordenada, es decir, con estas filas de aquí del mismo color, hemos conseguido colocar estas aristas de aquí, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos las dos primeras filas, ¿de acuerdo? De todas estas caras, además de esta cara. El siguiente paso es conseguir aquí una línea horizontal o vertical. ¿Cómo se hace eso? Vale, el algoritmo que tenemos es el siguiente. La amarilla, que es la cara que hemos completado, la colocamos mirando hacia arriba. Bajamos esta, la derecha, escondemos esta amarilla y subimos, recuperamos el amarillo. Esta que nos ha quedado a la derecha, giramos el cubo para que nos quede a la izquierda. Bajamos esta izquierda, escondemos esta pieza de aquí y recuperamos el amarillo. Esta que la tengo aquí de la izquierda, la vuelvo a colocar así para que me quedara derecha. Bajamos esta de aquí y ahora en lugar de guardarlo, lo recuperamos. Estaba por ahí perdida, ¿verdad? Y ahora recuperamos esta fila. Vemos que no hemos perdido nada del cubo, esta cara está completa. Estas dos filas, estas dos filas, estas dos filas, ¿vale? Y estas dos filas están colocadas. Miramos aquí en la base. No tenemos todavía una línea. Entonces tenemos que reiterar, es decir, repetir el algoritmo hasta que lo tengamos. ¿Vale? Hay que repetirlo. Pues sin más, procedemos a repetir los mismos pasos exactamente de antes y miramos a ver si la tenemos. Ya la tenemos. Vemos que no hemos destrozado nada de nuestro cubo, ¿vale? Y ya tenemos esta línea. Perfecto. Entonces el siguiente paso va a ser, ya que tenemos esta línea aquí horizontal, conseguir aquí una vertical, ¿vale? Entonces nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Qué te gusta? Gracias por ver el video.